Aquí tenemos la tarjeta Android de Asus, trae para conectarle el teclado por debajo, puerto microSD, aquí al otro lado trae el volumen y el botón de encendido, aquí se puede ver la resolución, tiene perfecta resolución, ahí vemos Google, después podemos ver algunas aplicaciones como Twitter, Skype y Fring, una aplicación para leer periódicos, la resolución de la pantalla es bastante buena, vamos a ver un video de YouTube, vamos a ver un video de YouTube, la tableta es bastante, bastante delgada, con una muy buena resolución, tiene también GPS, vamos a ver el GPS, bueno, este es un corto video para que tengan una idea de las facilidades con que viene esta tableta, por un precio relativamente módico, mucho mejor que la Galaxy Tab y que la que sacó Acer también, de manera que a mi modo de ver y soy un experto en estas cuestiones, la mejor tableta del mercado, muchas gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!